¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien en sus casitas. El día de hoy estoy muy emocionada porque les he traído un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocer a muchas personas. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde estudiaron? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles son sus logros? Sí, pero para ello quiero que me ayudes leyendo conmigo el siguiente texto. Dice, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, siendo sus padres Francisco Vallejo y María Mendoza. Estudió letras en la Universidad de Trujillo, graduándose en 1915. Trabajó como profesor en Trujillo y Lima hasta que en 1923 viajó a Europa. Vivió entre París y Madrid, escribiendo poemas y artículos periodísticos. También estuvo en Moscú. En 1934 se casó con la francesa Georgette Philippot. Vallejo es considerado el más grande poeta del Perú. Su obra refleja el dolor por las injusticias sociales y la desgarradora búsqueda de la solidaridad humana. También buscó reivindicar al indio. Sus principales poemarios son Los Heraldos Negros, Trilce, España, aparta de mí este cáliz, poemas humanos. Y en narrativas sobresalen Paco Yunque y el Tuxteno. Murió en París el 15 de abril de 1934. Este es uno de mis personajes favoritos, César Vallejo. Sí, porque escribió unos poemas maravillosos. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento su historia? Porque hoy, chicos, vamos a conocer muchas historias. Muchas historias de estos personajes, no solamente de César Vallejo. Hoy vamos a aprender a hacer la biografía. Pero, ¿qué es la biografía? Proviene de las palabras griegas que significa escribir sobre la vida. Bios, de biografía, significa vida. Y grafos, significa... Grafos viene grafía, que significa escritura. La biografía es un tipo de texto que nos explica la vida de una persona. ¿Anotaste? Vamos a explicar sobre la vida de una persona. Pero queremos aprender más cosas sobre cómo hacer una biografía. Y para ello, tenemos que seguir unos pasos. Primero, investiga a fondo sobre su vida. Escoge el personaje que te encantó y escribe sobre toda su vida. Segundo, después de la documentación, o sea, de todo lo que leíste, ordena los datos cronológicamente y decide qué vas a contar. Por ejemplo, ¿cómo es ordenar cronológicamente? ¿Cuándo era más pequeño? ¿Cuándo es un joven? ¿Cuándo es un adulto? Y si llega a morir, también contar en qué momento fue. Pero tratar de contar solamente lo que uno decide contar, para que no sea muy extenso la biografía. Tercero, redacta el primer borrador, después corriges. ¿Qué más? Revisar la ortografía y la gramática. También los errores de fechas y de nombres. Muy bien. Y por último, elige un título adecuado para tu biografía. En este caso, el nombre de la persona, de quién vas a contar la historia. Por último, obviamente, presenta el trabajo como una selección de imágenes. Muy bien. ¿Anotaste todo lo que se necesita para realizar una biografía? Sí, ¿no? Es muy interesante. Parte de la biografía. ¿Qué debe tener una biografía? Primero, la presentación. Y qué es, incluye fechas y lugares de nacimiento, muerte, profesión y una síntesis de sus vivencias más destacadas. O sea, lo básico. Dónde estudió, dónde estudió la primaria, la secundaria, la universidad, qué profesión tenía, a qué se dedicaba, fuera de la profesión, cuáles fueron sus obras más resaltantes. También tenemos el desarrollo. ¿Qué quiere decir el desarrollo? La narración ordenada y detallada de los sucesos más trascendentes de su vida. O sea, lo que le sucedió durante su etapa en la historia o en la biografía que vas a contar. Lo más importante. Lo que es inolvidable. Y por último, la conclusión. ¿Qué significa? Tiene que ser breve y la persona biógrafa valora subjetivamente al personaje y su legado. Tiene que ser una conclusión breve en la que se va a valorar lo que ha dejado el personaje del cual hemos hecho su biografía. ¿Anotaste? ¿Qué importante es hacer una biografía? A ver, repitiendo. Parte de la biografía, la presentación. Vamos a incluir las fechas, el nacimiento, etc. Desarrollo. Ordenar todo cronológicamente según la fecha. Conclusión. Decir las conclusiones o decir las cosas más importantes de la persona del cual hemos hecho la biografía. Perfecto. Y ahora, ¿qué les parece si resumimos un poquito lo que es la biografía? La biografía nos va a mostrar la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, en donde empezó la escuela, donde terminó los estudios. Nos va a presentar también si conoce a alguien especial, su primer viaje, el encontrar el primer trabajo, el comprar o alquilar la primera casa, la familia, si se divorció, tenía hijos, si se casaba, etc. En una biografía podemos contar muchas cosas, no solamente dónde nació, dónde murió, sino lo que estudió, dónde vivió, si realizó viajes, si realizó algunos trabajos. Ahora, chicos, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy yo les voy a dejar en el Classroom este esquema para que hagas tu biografía. Sí, vas a crear tu biografía y lo vas a pegar en el cuaderno, ¿ya? Si no la puedes imprimir, entonces dibújala y realízalo en tu cuaderno. Muy bien, chicos, solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado, cuídense mucho, pero antes de decirles las tareas, recordarles también lo siguiente. Yo cuando he dejado los videos en el Classroom, te he dejado criterios de evaluación. Bueno, ¿cuáles son? Los criterios de evaluación son cuatro. Primero, cinco puntos la puntualidad, cuando tú los presentes. Cinco puntos las tareas hechas, cuando tú me las mandas. Cinco puntos más sobre las fotografías, o sea, las imágenes de las tareas realizadas. Ahí ya van 15. Y faltan cinco puntos más sobre las tareas copiadas en el cuaderno. Ahora, si tú has visto que es muy complicado copiar toda la explicación en tu cuaderno, realiza un mapa o un organizador visual, como ya se te enseñó, y resume en una sola hoja todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, en el caso de la biografía, decir, biografía, ¿qué significa biografía? Cuáles son los pasos para hacer una biografía y cuáles son los elementos de la biografía o la estructura. Nada más. Eso es lo más principal. Y ahora sí te digo que tenemos tarea en la página 151 y 152. También realiza tu biografía. Como te repito, anteriormente, en la hoja anterior, habíamos dejado un esquema en la que tú tienes que realizar tu propia biografía. Te lo voy a dejar como enlace en el Classroom para que lo puedas descargar. Pero si no lo puedes descargar, dibújala y hazlo en tu casa tú solo. Bueno, nada más que decirles, en unos minutos te ayudo con el libro y de las páginas 151 y 152. Gracias. Bueno, estamos en el libro, en la página 151. Voy a acercar un poquito más y dice... La biografía. ¿Cuál es tu propósito de redactar la biografía? Conoce a las personas. ¿Para quién vas a redactar este tipo de texto? Para la profesora. ¿Con qué finalidad tiene tu texto? Aprender más de ella. Bien, determina un personaje de tu localidad del cual escribirá su biografía. Puedes escribir la biografía de tus papás. Puedes escribir la biografía de tus abuelitos. Puedes escribir la biografía de cualquier persona que tú conozcas y quieres contarnos la historia. Tome en cuenta los datos importantes de su vida, de tu personaje y anota. Por ejemplo, nacimiento, los estudios, las obras que han hecho, si se ha casado, la vida personal, etc. Anota los datos que te ayudarán a redactar tu texto. Incluye los saberes periódicos que tienes sobre ellos. Por ejemplo, ¿qué datos? Si está casado, si tiene hijos, etc. Mira, para que sea mucho más sencillo, haz una biografía de tu papá o de tu mamá. ¿Ya? Para preparar la biografía debes considerar la siguiente información. ¿Cuándo y dónde nació? Por ejemplo, si te vas a ponerle tu mamá, dime aquí. ¿Cuándo y dónde nació? ¿Cómo se llaman sus padres? ¿Cómo se llaman? En este caso, supongamos que vamos a hacer la biografía de mi mamá. ¿Cuándo y dónde nació? Voy a escribirlo acá. ¿Quiénes son sus padres? Voy a escribir el nombre de mi abuelito y de mi abuelita. ¿Qué estudió y dónde lo realizó? ¿Dónde era el nombre de su colegio y dónde lo realizó? ¿Cómo se llama? ¿Qué estudió? ¿Para qué profesión estudió? Y si no estudió para ninguna profesión, ¿dónde realizó sus estudios? ¿Cómo se desarrolló su infancia? ¿Cómo era de pequeño y su juventud? ¿Cómo era de adulto o de jovenzuelo? ¿Cuáles son los logros destacados? ¿Qué hizo en su vida? ¿Pudo tener hijos, tener una casa, una linda familia? Muy bien. Ese es en la página 151. Ahora la página 152. Voy a acercar un poco que está mucho más sencillo. Dice, completa el siguiente recuadro con una biografía. El título tiene que ser el título de la biografía de mi mamá y ahí ponen el nombre de su mamá. Inicio. En el inicio tengo que colocar los datos. Por ejemplo, dónde nació, dónde estudió y si se casó. En el desarrollo voy a colocar los logros, lo más importante. Por ejemplo, ella tuvo muchos hijos que la querían, estudió una carrera, llegó a terminar la universidad. Como cierre voy a contar en pocas palabras la conclusión de todo mi resumen, de toda mi biografía. ¿Cómo es esto? Le llevó muchos años, por ejemplo, le llevó muchos años terminar su carrera, pero con ello ha demostrado que es una persona muy importante para la sociedad y para su familia. Listo. Ahí está. O sea, en el cierre tienes que destacar lo que más admiras de aquella persona. Por ejemplo, si es tu mamá o tu papá, ¿qué cosa es lo que más admiras? Mira, porque tener hijos no lo pueden hacer cualquiera. Si tus papás son buenos contigo, son porque han venido de muy buena familia y porque saben que el amor es lo más importante para mantener una familia siempre unida. Muy bien, chicos, solamente me queda decirles hasta luego, hasta la próxima clase. Nos vemos. No olvides, por favor, copiar las tareas, realizar las tareas de libros. Si tienes alguna dificultad o problema, me mandas un mensaje. Si yo no te puedo contestar a la llamada, mándame un mensaje al WhatsApp y si quieres que te ayude o que te aconseje con alguna página, mándame la imagen, yo gustosa te voy a poder responder. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós.